Música Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal Y hoy nos encontramos en Pirineo Hemos venido con las furgos a pasar unos cuantos días Y como veis en el título, vamos a estar comiendo vegano Dos días exactamente, vamos a subir a la montaña, vamos a dormir en un refugio y tal Y todo vegano ¿Y por qué estamos haciendo este reto o por qué estamos haciendo esto? Pues básicamente porque viajamos con Aitor y con Koda Aitor es vegano, entonces hemos dicho, pues bueno, pues vamos a comer todo lo mismo Todo es vegano, así que vamos a ello Música Bueno, pues para el desayuno estamos preparando unas tostadas Y tenemos para complementar guacamole con hummus Nos hemos tomado también un colacao con bebida de almendra Tenemos las tostadas, como os he dicho Mandarinas y arándanos Tampoco es un desayuno muy elaborado Pero bueno, nos acabamos de levantar, hace frío y no nos apetece tampoco hacer muchas hostias Música Música Y por fin, para poder empezar a hacer el ascenso hacia el refugio Donde vamos a pasar la noche, donde vamos a cenar, etc, etc La verdad que tengo muchísimas ganas de pisar ya una pista montaña y ponerme manos a la obra Pero son las tres y hay mucho hambre porque como os he dicho hemos estado un ratillo conduciendo Hemos picado ya algo, un poco de pan con hummus y con guacamole Pero ahora viene el menú del bueno Vamos a hacer risotto vegano con nuggets y hamburguesitas veganas también de Eura Así que nada, vamos a preparar el menú Porque tenemos que ponernos manos a la obra ya a subir hacia el refugio Porque como se nos haga de noche la liamos Y también hay que pillar sitio Así que nada, por cierto, hemos pasado por unos pueblos preciosos del interior de Francia Que la verdad que son chulísimos Así que os recomiendo muchísimo que vengáis a esta zona Porque os va a encantar Así que nada, os hacen la comida Música Música No me gusta el emplatado No te gusta el emplatado Bueno, lo puedes poner para llevar Sí, ahora voy Increíble Bueno, pues risotto terminado La verdad que estaba muy bueno Ahora os enseño el paquete como es para que lo compréis Porque son súper fáciles de hacer y están muy ricos Y encima de macros van muy bien Y ahora, segundo plato Tenemos estos nuggets de Eura que compré el otro día Que bueno, como estamos aquí haciendo la dieta vegana con Aitor Pues los vi y los compré para probarlos Y luego Aitor nos ha brindado estas dos hamburguesas de berenjena, ¿no? Así que vamos a cocinarlas Bueno, pues lo que os he dicho antes del risotto es esto de aquí O sea, lo podéis encontrar prácticamente en cualquier supermercado Como veis es vegano, sin gluten Y la verdad que está muy bien de macros Y son muy baratos Así que para llevártelo de viaje está genial Es comida deshidratada Le echas un poquito de agüita ahí ¿Te ha gustado a ti, Aitor? ¿Lo recomiendas a la gente? Sí, me ha gustado el risotto La verdad que no lo conocía ¿Estaba bueno el risotto o no estaba bueno? El risotto no sé Pero tú estás más bueno que el pan Bueno, pues empezamos ya la subida Tenemos todo preparado ya para hacer noche Yo parezco una despensa humana Tengo toda la comida conmigo en la mochila Y me pesa muchísimo Pero bueno, es más o menos unas dos horas de subida Aunque bueno, seguramente que lleguemos un poquito antes Somos gente deportista Y nada, vamos a darle caña Y a ver si llegamos al refugio Hacemos la cena, pasamos noche Os enseño un poquito el sitio en el que estamos Que es increíble Y a ver qué tal Empezamos con los problemas Y acabamos de iniciar Muy bien, John Escúchame, vamos a quedar sin suela Venga, campeón ¿No notas mucho? No, está bien Bueno, pues hemos hecho ya la primera paradita Porque la subida es bastante pronunciada Y con el peso de la mochila y tal Hay que ir haciendo paraditas Y bueno, os he estado antes hablando de Aitor He nombrado a Aitor Pero no hemos visto a Aitor ¿Quién es Aitor? Aquí tenemos a Aitor Bueno, Aitor y Koda Que han venido con nosotros al viaje Estos dos elementos Y bueno, para la gente que no conozca a Aitor Este chico tan atractivo y sexy ¿Quién es? Bueno, pues somos Aitor y Koda Y nos dedicamos a viajar en solitario sobre todo Y a hacer fotografía y demás Y bueno, la verdad que tiene un perfil muy chulo De TikTok e Instagram Que si queréis verlo Lo vais a tener justo ahora mismo en pantalla Así que nada Descansamos un poquito más Pidamos un poquito de energía Y vamos para arriba Bueno, pues después de un ratillo Por fin hemos llegado ya al refugio Bueno, son dos refugios Así que vamos a ver en cuál de ellos tenemos sitio Y a ver qué tal Bueno, pues ya estamos por aquí Por el refugio La verdad que ha sido una auténtica odisea Entrar Y nada Ya estamos preparando el fueguito Vamos a preparar la cena Hacer noche tranquilamente aquí Porque la verdad que el refugio está genial Muy limpio Y nada Como os digo Vamos a preparar la cenita Acomodarnos Y ahora nos vemos Espera Mando a los ojos ¿Qué traes? Traigo mi leña Toma Hemos llegado al refugio Después de que nos haya costado un poquito Y nos habíamos dado cuenta De que el refugio estaba cerrado Y como veis hace viento Está empezando a llover Y obviamente pues bueno Lo íbamos a pasar mal Entonces hemos dicho Hay que intentar todo lo que sea posible Para entrar al hotel Para entrar al refugio La puerta estaba cerrada Hemos empezado a mirar a mirar Y justo aquí Hay unas escaleras Con una ventana Esa ventana al principio estaba cerrada Ha subido Aitor Y ha quitado el pomo Y luego ha ido yo La he empujado Y ya hemos entrado Y después ya dentro Hemos abierto otra ventana Que ya el acceso es mucho más fácil Y esta es nuestra casa Para esta noche Aquí es donde vamos a pasar noche Nuestro hogar Aquí vamos a hacer la cena Que luego veréis Que vaya cenita niños Vaya cenita Así que nada Hemos llegado Un sitio increíble El paraíso Bueno pues os voy a comentar Cuál es el menú de esta noche Vamos a hacer pasta Con estos bocaditos de Eura Tienen una pinta impresionante Y bueno también le vamos a echar Tomatico frito Y poquito más Luego tenemos más comida por aquí Creo que es para desayunar mañana Y para sobrevivir el resto del día Así que nada Vamos a la obra Vamos a hacer La cenita El tomatico frito tío Bueno pues ya hemos cenado Hemos llenado la tripita Comida top Y nada Hemos venido a la parte superior De nuestro chalet Y hemos preparado las camas Y tal Así que nada A dormir Está por ahí Coda durmiendo Aitor ya casi a punto Así que nada Tenemos ya los saquitos Y a dormir Nos vemos mañana Con el desayuno Como mira en plan Bueno Estoy intentando dormir Sabes Bueno pues las 8 de la mañana Nos acabamos de despertar Hace una noche Muy muy ruidosa Porque ha habido muchísimo viento Pero bueno Hemos podido dormir Ahora vamos a prepararnos Y a subir al laguito Así que Vamos a prepararnos Que Dios Sube Controla Controla Vigila Vigila Lo primero Nada más despertarse Asearse un poquito Bueno pues Pues para desayunar Tenemos lo siguiente Hemos calentado Un poquito de pan de ayer En el Campingas Pues para que sea comestible Y lo vamos a untar Con mantequilla frambuesa Que hemos traído De Paquito Es verdad Mermelada de frambuesa De Paquito Y zumo de naranja De Paquito Paquito patrocina este espacio Y luego si nos quedamos con hambre También hay piña en almíbar Así que Nada Vamos a desayunar Y para arriba Vamos a desayunar La voy a surfear Canción oficial De este viaje Valientes de Sofá De Paolo Mateus ¿Dónde? ¿Dónde? Me díselo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué dices? Si te has cansado de jugar Y te han ganado en la partida Si el aliento no te alcanza Y si hasta despertar te cansa Si vives en un precipicio Por miedo a no sentir nada Y estétas mis máscaras Nunca dejes de remar No estás solo en ese aviso Hoy no me pesan Los complejos ni los miedos A punte alto Y roce el cielo con los dedos Bueno pues Como ha dicho Aitor La Pachamama Ha decidido que hoy Nos subamos al lago Os voy a poner ahora mismo Una captura por aquí De la distancia exacta De la que estamos Del lago Estamos al lado Pero al lado literal Lo que pasa es que Está lloviendo cada vez más Hay mucha niebla Y no tiene sentido que subamos Porque nos vamos a empapar Y no vamos a ver nada Así que nada Nos iremos ahora De regreso a la furgo Tenemos un camino largo Pero bueno Por cierto Llevamos aquí como En esta cuevita Tapado Como unas dos horas Tranquilamente Esperando a que pase la lluvia Está aquí coda también Mojadillo Y bueno Es que solo tenemos que Coger esta subida Que son estas piedritas Subir para arriba un poquito Y ya estaríamos en el lago Pero es que estamos Al lado literal Lo que pasa que Pues bueno Lleve mucho Es que aquí no nos andamos Con tonterías Bueno pues Hemos bajado de la montaña Nos hemos empapado muchísimo Ya lo habéis visto Es más No hemos grabado casi nada hoy Porque era imposible grabar O sea Tenemos toda la ropa En bolsas de basura La mochila empapada Pero bueno Hemos llegado a la furgoneta Como os he dicho Y hemos buscado este techo Donde hemos dejado Las furgonetas Y aquí estamos haciendo La comida Son las seis de la tarde Llegamos sin comer nada Desde el desayuno Y nos estamos saliendo Unos garbanzos Con pimiento verde Cebolla Y patata Y vamos a echarle Tomatico frico Del Mercadona Así que Vamos a terminar la comidita Y a comer este platito calentito Que hoy hemos pasado mucho frío Tengo la cabeza llena de ti Tengo la certeza de que volveremos